60 segundos para saber todo lo que pasa en Racing, ¿sabés a dónde? Acá en Minuto Racing Racing se entrenó esta mañana en el Cilindro Mágico de Avellaneda pensando en el partido de mañana ante el San Pablo Pizzi repetirá equipo respecto al empate en el Morumbi es decir, Arias, Cáceres, Neri Domínguez, Sigali, Mauricio Martínez y Mena Miranda, Moreno, Piatti, Chancalay y Copetti el ajuste táctico del entrenador es que esta vez no irá Mauricio Martínez de Líbero quien no está tan rápido como debería para ese puesto y sí lo hará Sigali Sigali será el último hombre de una defensa bien nutrida porque Racing sabe que con el 0 a 0 pasa directamente a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América además, Ezequiel, el galgo, esqueloto concentra para el partido de mañana luego de aquel desgarro sufrido durante la pretemporada si te gustó este video, dale like, suscribite obviamente, activá la campanita acordate que se viene Juan Pablo Marrón en Racing de Alma los viernes a las 5 de la tarde con Nando y pensando en el partido de mañana repetimos cabal amigos a ver los que la hacen del otro lado quiero que me dejen en los comentarios si a ustedes les sale tan bien como a mí el ascensor esta vez no me quedo con el dedo en la mano, eh, miren ¡Gracias! 2 2 2